Moso canta y no llores, aparte de tonto, cretino, que es ahora un insulto muy recurrente. Ya si le ponen cretino, ya aparte... Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también, ¿eh, Burgos? ¿Qué te toques eso? No, sí, sí, tengo para ti, Burgos, tengo para ti, Burgos, porque tú, tú... Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido. Un partido no se puede calentar, estás cada semana calentando, cada semana insultando y cada semana faltando al respeto. Entonces ahora no me vengas a llorar porque no me vengas a llorar porque eres tonto. No, se puede calentar aquí, que te lo digo a la cara, tonto, que eres tonto. Burgos, Burgos, es un imbécil, guírate como te fuiste. Vamos a calmar y que hable, Nacho. Yo te digo más fácil. Fuera los dos, solo Nacho. Háblame, Nacho.